Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida Dios les bendiga esta gloriosa mañana Un privilegio volver a saludarles hermanos y amigos que están pendiente de Canal 27 Para nosotros es un gusto poder estar en este momento para poder llevarles a ustedes un consejo de la bendita palabra del Señor Bendecimos al Señor por darnos la vida por también concedernos la oportunidad de poder hacer lo que podemos hacer para la gloria de su santo nombre Espero que mientras usted esté en su casita pueda disfrutar este momento estos momentos devocionales que tenemos delante del Señor Hoy quiero leer la bendita palabra para cada uno de ustedes y espero que juntos podamos meditar en esa palabra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo En esta hora quiero invitarlos a que vayamos a la epístola del apóstol Pablo Su capítulo 4 y su versículo número 1 al 6 Para la gloria de Dios Cuando usted lo tenga pueda leer juntamente conmigo y la palabra dice Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Esta mañana quiero meditar bajo el título Los elementos de la unidad Si usted nos ha seguido los domingos anteriores hemos hablado con relación al tema de la unidad Y estuvimos viendo el primer domingo de mayo Estuvimos viendo el fundamento de la unidad Luego el domingo nueve estuvimos viendo La bendición de la unidad Y hoy vamos a ver esos elementos Que conllevan la unidad Quiero decirles que Es un privilegio pensar En lo que realmente significa Para nosotros el ser iglesia Vamos a dirigir palabra de oración Para poder meditar en la palabra Dios y Padre que estás en gloria Sabemos Señor que El único que merece honra Gloria y alabanza Eres tú Señor amado Por ello Dios en este momento Ruego que tu gracia Que tu poder Nos cubra en este momento Para que podamos nosotros Juntos meditar tu palabra Y que tu santo espíritu Señor amado Nos ayude Para que podamos reflexionar Conscientes En esta bendita palabra Que hoy nos toca Meditar en esta hora En el nombre de Jesús Los elementos de la unidad Para lograr Y mantener una sólida unidad En la iglesia Primero es necesario Que todo aquello Que no contribuye A esa unidad Sea desechado de nosotros Que podamos nosotros Con todo el corazón Desechar de nuestra vida Aquello que impide esa unidad Aquello que obstruye esa unidad Porque solamente cuando nos despojemos De lo que estorba El poder vivir en unidad Entonces nos daremos cuenta De la bendición Que nosotros mismos Traeremos a nuestra vida Con la ayuda de Dios Porque estamos viviendo Lo que la palabra De Dios Nos dice También es importante Que Podamos resaltar Que el motor Que hace posible Esta unidad Es el amor En otras de las epístolas El apóstol Pablo Habla del amor Como el vínculo perfecto Para vivir una vida De unidad Por ello En esta hora Entonces Preparemos nuestros corazones Para reflexionar Sobre este tema Tan interesante Que nos Compete a todos Que nos incumbe a todos Como iglesia Como cuerpo Como pueblo de Dios La pregunta Que nos podíamos hacer En esta hora Nos puede ayudar Para meditar Sobre este asunto Y la primera pregunta Que podríamos Respondernos Es Que hay En nuestras vidas Que debemos Desechar Porque no Nos permite Desarrollar La unidad Con los demás Hermanos Con los miembros De nuestra congregación Con los miembros De la iglesia Con el cuerpo De Cristo Número dos Que estamos Haciendo Por propiciar La paz Y la unidad Entre los demás Miembros Del cuerpo De Cristo Pero también Déjeme decirle Que cuando hablamos De unidad Que bonito Es pensar Y que lindo Sería Que nosotros Tomáramos En consideración Lo que el apóstol Pablo Recomienda Primero Podemos ver Que la epístola De los Perdón De Efesios Sus primeros Tres capítulos Son totalmente Doctrinal Pero los Capítulos Siguientes Los Siguientes Tres capítulos Son totalmente Prácticos Y en este Momento Estamos Hablando De un Tema Práctico No es Un tema Teórico Oh Mi querido Hermano Que tan Interesante Es que Pensemos En esto Que la vida Cristiana No es Un asunto Teórico La vida Cristiana Es un Asunto De práctica La vida Cristiana Es un Asunto Que se Debe Llevar A cabo Y ejecutar A través De la práctica Bonito Es que Nos llenemos La cabeza Que llenemos Nuestros Conocimientos De cuanta Teoría Puede Haber Acerca De la Unidad Pero Mejor Sería Que lo Poco Que Aprendamos O lo Mucho Que aprendamos Lo llevemos A la Práctica Porque Ese es El papel De la Iglesia En este Precioso Capítulo Podemos Ver En los Primeros Versículos Que hemos Leído Que el Apóstol Pablo Apela A la Iglesia Con un Clamor Y vamos A ver Entonces En primer Lugar El Clamor Suplicante Del Apóstol Pablo Hacia La Iglesia En Éfeso Y veamos Lo que las Sagradas Escrituras Nos dicen Yo pues Preso En el Señor Os Ruego ¿Cuál Era ese Ruego Del Apóstol? ¿En qué Consistía? ¿Cuál Era el Propósito? ¿Cuál Era la Finalidad? ¿Qué Perseguía Pablo Con ese Ruego? ¿Qué Pretendía Pablo Lograr A través De este Ruego? Pues Luego El Versículo Sigue Describiendo Y dice Que andéis Tome Nota De eso Querido Hermano Tome Nota De eso Querida Hermana Tome Nota De eso Mi Amado Porque es Importante Que andéis Como es Digno De la Vocación Con que Fuisteis Llamados Este Clamor O este Verbo Rogar Es La Que se Usa Allá En Romanos Capítulo 12 Y Versículo 1 Cuando Pablo Dijo O ruego Por las Misericordias De Dios No Era un Mandamiento Entregado Con fuego Como En el Sinaí No Era un Decreto De Sentencia Era un Llamado A través De una Súplica A través De un Ruego A través De la Forma De Pablo De apelar Al corazón De todos Aquellos Que Hemos Conocido A Cristo Aplicando A nuestra Vida Que debemos Andar Como es Digno Interesante Esta Palabra Y digo Interesante Porque La Súplica Del apóstol Tiene Sentido Solamente Cuando Nosotros Estemos Dispuesto A aplicarlo Como ya Dije No es Este no era Un decreto Ni un Mandamiento Dado Con fuego Como en el Sinaí Pero si Era una Apelación Porque El interés Del apóstol Era ver A la Iglesia De Éfeso Unida Como debe Estar Todo un Cuerpo En unidad Mi amado El apóstol También Se refiere En otras Epístolas Como en el Caso De Filipenses Capítulo 1 Y Versículo 27 El apóstol Pablo Dice Solamente Os Ruego Que Os Comportéis Como Es Digno Del Evangelio De Cristo Para que Sea Que Vaya A Veros O Que Esté Ausente Oiga De Vosotros Que Estáis Firmes En Un Mismo Espíritu Combatiendo Unánimes Por La Fe Del Evangelio Una Vez Más Pablo En Esta Epístola A Los Filipenses Vuelve A Recalcar A Través De Un Ruego Que Los Cristianos Conocedores Del Evangelio Deben Comportarse Como Es Digno Que Interesante Es Esto Pero Si Seguimos Leyendo Los Versículos Que Hemos Tomado En Consideración Para Esta Reflexión Dice El Versículo Dos Con Toda Humildad Y Mansedumbre Soportándoos Con Paciencia Los Unos A Los Otros La Primera Súplica De Pablo Entonces Es Es que Los Cristianos Deben Andar Como Es Digno De La Vocación Con Que Fueron Llamados Y Pablo Apuela A La Humildad Cuando Hablamos De Humildad Estamos Hablando De Todo Aquello Que Es Contrario A La Arrogancia Que Es Contrario Al Orgullo Que Es Contrario A La Altanería Humilde Significa Bajarse Humilde Significa Para Nosotros Amado Hermano Una Renuncia A Aquello Que Nos Haga Creer Que Somos Mayores Que Otros Déjeme Decirle Si Somos Agradecidos Con Dios Por La Bondad Suya Con Que Nos Permite Prepararnos Si Es Posible En Alguna Institución Académica Para Servir Mejor Que Bueno Gracias A Dios Pero Eso No Nos Hace Grandes Eso No Nos Hace Mayores Ni Superiores A Nadie Eso Nos Hace Entender Que Para Servir A Dios Servir A Nuestros Hermanos Necesitamos Ser Humildes Humildes ¿Cómo Podíamos Ilustrar La Humildad? Se Cuenta Que En Un Seminario De Prestigio Se Preparaba Un Grupo De Jóvenes Para El Ministerio Cada Uno De Ellos Destacaba De La Manera Que Cada Uno Se Proponía Salir Adelante Pero Había Uno Que Era Destacado En Todo En Todo Y Un Día Como Era La Norma De La Institución Académica Y Teológica Donde Ellos Se Preparaban Un Joven Fue Designado Aquel Joven Que Destacaba En Todo Fue Designado Para Visitar Una De Del Lugar Y Aquel Muchacho Aquel Jovencito Lleno De Emoción Comenzó A Prepararse Para Tal Evento En Esta Iglesia Llegó El Momento De Presentarse Un Domingo Por La Mañana Y Él Llegó De Una Manera Podíamos Decir Preparado Según Su Propio Concepto Según Su Propia Manera De Pensar Y De Ver Las Cosas Pero Sabe Que Lo Que Pasó Aquel Joven Mientras Cantaban Mientras Adoraban Aquel Joven Hervía Por Dentro Por Demostrar Su Talento Por Demostrar Su Habilidad Por Demostrar Su Capacidad Académica Por Demostrar Lo Sobresaliente Que Era Allá En El Seminario Donde Se Preparaba Llegó El Momento Que Le Cedieron El Púlpito Subió Al Púlpito Jamás Había Estado Detrás De Un Púlpito Y Ante Una Congregación Grande De Personas Él Conocía Únicamente A sus Compañeros De Estudio Pero Llegó El Momento En El Que En El Que Él Sube Al Púlpito Y Estando Detrás Del Púlpito Descubre Que Su Preparación No Era Suficiente Para Quitarle A Él El Temor Que Sentía De Dirigirse A la Congregación Con Mucho Esfuerzo Aquel Joven Preparado Aquel Joven Que Había Destacado Y Que Destacaba En El Seminario Con Mucho Esfuerzo Comenzó A Dirigirse A La Congregación Con Mucho Esfuerzo Expuso El Tema Que Debía Desarrollar Cuando Termina Su Participación Él Baja Del Púlpito De Una Manera Sumamente Humilde Y Entonces Una Anciana Se Le Acerca Y Le Dice Oiga Joven Le Dice Estuve Observando Todo El Momento En El Que Usted Tomó El Lugar Para Compartirnos La Palabra Y Pude Observar Algo Si Usted Hubiese Subido Como Bajó Del Púlpito Entonces Hubiera Bajado Usted Hubiese Bajado Como Subió Al Púlpito Que Le Quería Decir Esta Anciana Le Quería Decir Si Usted Hubiese Subido Con La Humildad Que Requiere Pararse Detrás De Un Púlpito Como Este Hubiera Bajado Lleno Del Gozo Y De La Alegría De Haber Cumplido Con Un Propósito Por Eso Mi Amado Hermano Si Queremos Tomar En Cuenta Lo Que Significa La Unidad Debemos Considerar Que La Mansedumbre Y La Humildad Nos Conviene A Todos Como Cristianos Nos Conviene A Todos Como Escogidos De Dios Colosenses En En su Capítulo 3 Versículo 12 Dice Vesteos Pues Como Escogido De Dios Santos Y Amados De Entrañable Misericordia De Benignidad De Bondad De Mansedumbre De Paciencia Soportándoos Unos A Otros Si Alguno Tuviera Queja O Tuviera Queja Contra Otro De La Manera Que Cristo Os Perdonó Así También Hacedlo Vosotros Mi Amado Que Interesante Comprender Entonces Que La Mansedumbre Y La Humildad Podemos Decir Que Nos Dan El Poder Para Fortalecer Ese Lazo De Unidad Que Cada Día Debe Ser Más Fuerte Entre Nosotros Los Hijos De Dios No Importa Cuál Es El Nombre De Nuestra Denominación Recordemos Que Las Denominaciones Son Exclusivamente En Orden Administrativo Pero Dentro De Nosotros Está Un Mismo Cristo En Nosotros Gobierna Un Mismo Señor En La Iglesia El Único Señor Se Llama Jehová De Los Ejércitos Jesucristo De Nazaret No Importa El Lugar Donde Te Congregues Sea Una Gran Congregación O Una Congregación Pequeña Lo Que Conviene Como Iglesia Es Que Tomemos En Cuenta Que El Principio Fundamental Para Estar En El Cuerpo De Cristo Es La Unidad Y Es Importante De Una Palabra Que Quiero Leerlos También En Esta Hora Y Dice Que Nadie Que A Nadie Difamen Que No Sean Pendencieros Sino Amables Mostrando Toda Mansedumbre Para Con Todos Los Hombres Tito 3 Versículo 2 Así Que Mi Amado Hermano Si Tomamos En Cuenta Esta Palabra Y Lo Aplicamos A Nuestra Vida Y Lo Llevamos A La Práctica Que Es Lo Que Debemos Reflejar Ante Los Hombres Orgullo Grandeza Soberbia No No Amado Hermano No Mi Amado Amigo Querido No Mis Estimados Lo Que Debemos Mostrar Ante Los Hombres Lo Que Debemos Mostrar Ante La Gente Que Ve El Proceder De La Iglesia Es Mansedumbre Por eso Jesús Dijo Aprendan De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Seguimos Al Maestro Que Bueno Sigamos Él Es Nuestro Señor Se Cuenta La Historia Acerca De Un Grupo De Turistas Que Un Día Dispusieron Visitar El Hogar Donde Antes Había Vivido Beethoven En Alemania El Que Guiaba Al Grupo Los Llevó Por Diferentes Habitaciones De La Casa Enseñando Todo Lo Que Aquel Famoso Músico Y Tecladista Había Tenido En Vida Pero De Repente Se Detiene Frente A Una Habitación Y En Esa Habitación Había Un Gran Órgano Muy Hermoso Y Aquel Hombre Le Dice Cualquiera De Ustedes Que Quiera Tocar Algo En Ese Órgano Lo Puede Hacer Si Tiene El Deseo Que Va A Creer Todo Mundo Se Abalanzó Sobre Aquel Hermoso Órgano Y Cada Quien Tocó Según La Manera De De Ellos O La Forma De Ellos De Pensar En La Música Pero Dentro De Ellos Había Un Anciano Que Se Quedó Reservado Y Que Solo Vio Lo Que Aquellos Hacían El Guía Le Dice Y Usted No Quiere Tocar Algo En Ese Teclado Hermoso Y aquel Anciano Con Humildad Bajó La Cabeza Y Dijo No Soy Digno De Tocar Ese Órgano Cuál Fue La Sorpresa De Todos Aquellos Que Aquel Anciano Era Un Célebre Pianista Conocedor De Los Mejores Instrumentos De Esa Naturaleza Músico Profesional No Se Sentía Digno De Tocar El Órgano De Aquel Hombre Que Había Sido Un Célebre Músico Mi Amado Si Usted Dio Tomamos En Cuenta Los Elementos De La Unidad Podemos Ver Que Somos Un Cuerpo Unidos Por Un Espíritu Siendo Muchos Somos Un Cuerpo En Cristo Número Dos Tenemos Un Mismo Espíritu Que Gobierna Y Hace Que El Cuerpo Funciona Número Tres Tenemos Una Misma Esperanza La Esperanza Que Nos Une Es La Promesa Del Eminente Retorno De Cristo Y La Salvación Que Hemos Recibido Número Cuatro Elemento Número Cuatro Un Solo Señor Tenemos Un Solo Señor No Tenemos Cada Quien Su Propio Señor Y Eso Significa Que Si Hablamos De Señor Hablamos De Dominio Hablamos De Que No Somos Propios Nuestros Sino Que Le Pertenecemos Pertenecemos A Nuestro Señor Número Seis Perdón Número Cinco Tenemos Una Sola Fe En Un Cristo Glorioso Esa Fe Nos Une Porque Es la Fe Que Proviene De Dios Un Solo Bautismo Todos Hemos Sido Bautizados En Cristo Y Por Último Número Siete Tenemos A Un Solo Dios Y Padre Quien Nos Une Y Nos Permite Estar Unido También A Él Mi Amado Hermano Quiero Aplicar Esta Palabra La Iglesia Hoy Más Que Nunca No Debe Estar En Su Propio Monte De Transfiguración O De La Transfiguración La Iglesia Debe Entender Que Su Terreno Su Trabajo Tiene Que Ser En Medio De Aquellos Que Están Perdidos Como Podemos Predicar Mejor A Través De La Unidad Amado Hermano Esforcémonos Por Mantener Esa Unidad Y Dios Hará Con Nosotros Lo Que A Él Le Conviene Hacer Para Glorificar Su Nombre Que Dios Le Bendiga Será Hasta El Próximo Domingo Si Dios Nos Permite Padre Gracias En El Nombre De Jesús Por Permitirme Compartir Brevemente Esta Palabra Pero Tú Me Has Concedido Señor Reflexionar Basado Dios Mío En Esto Que Nos Habla Tu Siervo El Apóstol La Unidad En El Nombre De Jesús Amén Este Fue Un Espacio De Enseñanza Bíblica Junto A Iglesia Misión Evangélica Príncipe De Paz Damos Gloria Adiós Por Su Palabra